Me duele la salud, en la cámara no escuchan, la hermana Inés Delgado le envió duro mensaje al presidente Petro por la reforma. La hermana María Inés Delgado mandó una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de salud Guillermo Jaramillo y al presidente de la cámara del representante David Nacero. Fuente de revista Semana. El debate en la ciudadanía y en el Congreso por la reforma a la salud ha sido polémico. Los argumentos se han dado en el legislativo, en Twitter y en las calles. Es más, hacia marzo Pacientes Colombia, que reúne a 196 organizaciones civiles de personas que necesitan especialmente la atención, se manifestaron en varias ciudades del país. Han insistido con preocupación en el miedo que tienen. Es entendible, sus tratamientos y medicamentos son vitales. Las enfermedades con las que viven no les permiten de un ensayo y error para el sistema que hoy. Sea como sea, le responden ante diagnósticos como el VIH, el cáncer o las enfermedades huérfanas. Esta misma organización que agrupa pacientes de todas las patologías tiene varios voceros. Ellos han participado activamente en audiencias públicas y también pidieron, en su momento, la renuncia a la ministra de salud Carolina Corcho, una de las representantes y la religiosa Inés Delgado. Ella envió este viernes una carta al gobierno que, como dicen desde la organización, de una forma sincera y contundente, pide atención. Lamentamos lo sucedido en la Comisión Séptima de la Cámara. Sin medir las consecuencias, aprobaron a Pupitrazo la reforma a la salud. No entiendo cómo, en un primer momento, los representantes estaban en contra de la reforma y por arte de magia cambiaron, sin tener en cuenta a los actores del sistema que son los conocedores de las necesidades del pueblo colombiano. Comenzó expresando en la misiva. A línea seguida, recordó que el 16 de mayo, importantísimos expertos y voceros del sector salud fueron al Congreso, incluida ella. Nos invitaron a la Comisión Séptima de la Cámara, pero lastimosamente nuestras voces no fueron escuchadas. Nos hicieron hablar, pero sin ninguna discusión ni repercusión. Eso no es participación, apenas. Agrego que, después de la intervención de casi 20 personas, entre ellos seis ministros de salud, voceros de pacientes y EPS, nada cambió. Es un dolor muy grande que los representantes de la Cámara. Siendo los voceros de los ciudadanos, no les interesa el dolor de los demás. Nosotros no improvisamos. Imposible que todos los expertos en salud estén equivocados. Agrego. A línea seguida, cuestionó y coincidió con otros expertos en que, con el proyecto de ley 339, se podrían agravar los problemas ya existentes. Ustedes oyen, pero no escuchan. Solo para justificar lo que quieren hacer. Solo Dios sabe lo que va a pasar, especialmente con los más pobres y vulnerables del país. Me pregunto, ¿qué problemas resuelven con la reforma? Al contrario, habrá más inequidad, sobre todo con las personas que padecen enfermedades tales como cáncer, enfermedades huérfanas, trasplantados, enfermedades mentales, VIH, SIDA y todas las demás de alto costo. Aseguro. Muchas veces lo hemos invitado a la cordura, a no actuar por interés político y económico, pero puede más el dinero, el ídolo de muchos, el cual los llevará a la insatisfacción y a la amargura. Veo imposible llegar con salud a la Colombia olvidada. Primero se deben solucionar muchos problemas de orden público, de recursos humanos, financieros, culturales y todo. Los determinantes sociales que afectan la salud, insistió. También dentro de lo mencionado por la religiosa, se menciona un hecho que parece paradójico y que es, a pesar de que el gobierno de Petro ha sido bastante apoyado por las personas con menos recursos económicos, la hermana sostiene que por esta misma población, ella está enviándole la carta. Creo que se va a dar una regresión progresiva y rápida en los derechos de las personas, especialmente de los enfermos. Llevo toda mi vida al lado de los pobres y solo por ellos llegaré hasta el final. No tengo color político, solo me mueve el amor a Dios y la humanidad, escribió. Otro ejemplo, a uno de los países vecinos de Colombia lamentó lo que está pasando. Se me viene a la mente Venezuela, que al principio el gobierno de Chávez tuvo opulencia. Me tocó recibir pacientes para trasplantes y hoy en día no tiene cómo responder por el pueblo. El único mecanismo fue a callar a todo el mundo, empezando por los medios de comunicación. Qué olor de nuestra linda Colombia, feliz. Finalmente, teniendo muy en cuenta sus creencias, dijo que no puede callar y que espera en Dios. Me duele la patria y mis hermanos. Cuando partan de este mundo no se llevan nada. Cuando se presenten al Señor Dios, dueño de la vida y de la historia, si es que creen en Él, ¿qué le van a presentar? Cuente con mis oraciones para que piensen muy profundamente las consecuencias reales de la reforma de la salud. Perdone mis palabras, pero no puedo callar lo que perjudique a los demás. Debo hablar por los que no tienen voz y por los que han creído que esto es la panacea. Llevados por la ilusión y después viene el desengaño, el dolor y la muerte. Espero solo en Dios que se manifiesten las personas de buena voluntad, concluyó.